Más de 40 fotografías referente a la fiesta grande de la ciudad, el Atlixcayot, se estarán exponiendo en el área del Boulevard Ferrocarriles el próximo 26 de septiembre. Maribel García, directora de Bibliotecas, comentó que esta exposición Atlixcayot, a través de los años, contiene imágenes desde los inicios hasta la actualidad. Pues cómo ha evolucionado la fiesta del Atlixcayot, aunque básicamente ha sido muy representativa, ha sido algo que es de nosotros, que es algo que perdura, pero ha tenido algunos cambios, y eso es lo que vamos a ver en las fotografías que se van a presentar en esta exposición. Es la segunda vez que lo hacemos allá en Boulevard Ferrocarriles, se hizo hace tres años aproximadamente, y ahora se hace con nuevo material, tenemos fotos actuales, y la verdad es que el fotógrafo Marco Antonio León Rangel tiene muy buen material. Las personas podrán acudir a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, debido a que solo estará por ese día. Y es que a través de esta exposición se busca que las personas conozcan un poco más de la cultura que tiene Atlixcayot.